Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy muy bien todos en casita, también sus papitos, muy buenos días, hoy estamos iniciando una nueva semana de trabajo, la cual espero esté llena de muchos aprendizajes, éxitos, avances y muchos logros. Yo estoy muy contenta porque cada que recibo sus evidencias de trabajo, logro observar que son unos niños muy inteligentes, muy dedicados y con mucha buena actitud para seguir avanzando, ¿verdad chicos? Recuerden que falta ya muy poquito para terminar segundo de Kinder, para que terminemos Kinder 2 y ahora sí pasen a Kinder 3, a Preprimaria, entonces vamos a seguir continuando echándole muchísimas ganas al aprendizaje que hacemos día con día para que vayan bien preparaditos para Preprimaria, ¿sale chicos? Y bueno, hoy es el primer día de la semana y el primer día es lunes. Lunes 17 de mayo de 2021, espero que hayan disfrutado su fin de semana al máximo y estén dispuestos a dar lo mejor esta semana, ¿sale chicos? Hoy vamos a ver un tema muy bonito, muy importante, entonces les pido que pongamos atención, a lo mejor ustedes dicen, ya vimos este mis, pero ahorita les voy a explicar que no es cierto. Sale antes de empezar, vamos a cantar la canción de esta semana y es una ratoncita que se llama Susanita y dice así, Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y gomitas de anís, duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y piensa que es un gran campeón jugando al ajedrez, le gusta el fútbol, el cine y el teatro y también baila rock and roll. Muy bien chicos, voy a pasar lista también como todas las clases para que me digan bien fuerte presente mis lupitas, los escucho hasta acá. Empezamos con Yeshua, Itzayana, Venecia, Alejandra, José Luis, Regina, Yeyetsi, Dafne, Oscar, Eiza, Constanza, Damian, Dorian, Isabela, Mateo, Mariana, David, Romina, Agueda, Adrián, Carlitos, Kendra, Alan y Atena. Muy bien, bienvenidos todos chicos, como les dije vamos a mostrar nuestra mejor actitud para esta semanita, vamos a dar un repaso breve de lo que hemos visto en abril, por favor chicos, y en este mes, porque la siguiente semana tenemos nuestra evaluación del mes de mayo y vamos a ver los temas de abril y de mayo, recuerden que en abril no hubo evaluación, entonces vamos a ver las letras que estuvimos bajando, la escritura de su nombre, ¿sale chicos? Vamos a poner la mejor actitud para que esto siga avanzando adecuadamente, ¿sale? Vamos a ver entonces un tema muy importante que se llama menor que. Ustedes dirán, ya lo vimos mis, pero no, nosotros vimos mayor que, ¿sale? Estos son unos cocodrilos que tienen mucha hambre, como pueden ver mayor que tiene su boquita abierta hacia nuestro lado derecho y menor que tiene su boquita abierta hacia el lado izquierdo, ¿verdad chicos? ¿sí lo pueden observar? Y bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en nuestro teddy matemático, que es este verde, en la página 144, ¿sale? Y dice lo siguiente, menor que. Menor que, chicos, es así como este cocodrilo, ¿sale? Va su boquita abierta hacia el lado izquierdo. ¡Ah! ¿Ok? Y dice, así como hay números mayores que otros, también hay números menores. En una comparación los podemos identificar utilizando el signo mayor que o menor que. ¡Ay, ay, ay! Ya se me talló. O menor que. Este signo, el que tenemos en el pizarrón, es igual que el de mayor que, pero el piquito apunta hacia el menor. Por ejemplo, 8 es menor que 18, ¿sale? Fíjense bien, se los voy a poner en el pizarrón para que lo entiendan mejor. Sale y vale. Aquí dice, 8, acuérdense que este es el signo menor que, ¿sale? 8 es menor que 18. Y si es cierto, chicos, porque el 18 es un número más grande, tiene más valor, acuérdense que, miren, se lo va a comer también. Igual que el mayor que, igual el menor que, va a estar comiéndose el más grande, pero se va a leer de diferente forma, chicos. ¿Sale? Se va a leer de diferente forma. El mayor que es así, su boquita del lado derecho y menor que del lado izquierdo. Entonces, aquí nos dice, 8 es menor que 18. Y ahora, fíjense bien, voy a cambiarlo tantito. Tantito nada más. Vamos a poner tantito a mayor que, para que puedan observar. Y aquí va a cambiar, chicos. Aquí va a cambiar completamente. Aquí vamos a poner 18. Igual se está comiendo el más grande. 18 es mayor que 8. Y si es cierto, chicos, entonces es muy importante, por eso, que observemos muy bien, qué número o qué colección es mayor. ¿Sale, chicos? Bueno, aquí dice, si te fijas, en cada caso, el piquito siempre señala al menor. ¿Sale? O más bien, también, siempre mayor que y menor que, el cocodrilo va a estar con la boca abierta en el número o la colección que sea mayor. ¿Sale, chicos? Bueno, vamos a continuar con esta página, que es la página 144. Dice, remarca varias veces con tus colores el signo menor que. Utiliza tus colores favoritos, ¿sale? Entonces, aquí tenemos el signo menor que, ¿sale? Lo vamos a remarcar con diferentes colores, menor que. Después nos vamos a pasar a la página 145 y dice, remarca el signo menor que. En los casos que se esté usando adecuadamente. Y aquí dice, ahora los números de la izquierda son menores a los de la derecha, como se los dije yo, chicos. ¿Sale? Fíjense bien. Acuérdense que la derecha siempre es la mano con la que la mayoría escribimos y la izquierda es esta. ¿Sale? Pueden identificar con un listoncito su mano derecha para que puedan entenderlo mejor o con una pulsera, no sé, ustedes. Entonces, deben entenderlo mejor, ¿cuál es su manita derecha? Por ejemplo, chicos, cuatro. Aquí quiero que vean, cuatro es menor que ocho. Así se va a leer, chicos. Y realmente, sí, el cuatro es más pequeña su cantidad que el ocho, ¿verdad? Y aquí nos lo está demostrando porque se está comiendo el más grande también, el cocodrilo. ¿Sale, chicos? Entonces, esta, la primera, sí la vamos a remarcar porque sí es adecuada. Cuatro es menor que ocho. ¿Sale? El segundo ejemplo nos dice, tres es menor que cinco. ¿Y sí estará bien, chicos? ¿Tres es menor que cinco? Sí, tres es menor que cinco. Cinco es más grande y por eso se lo está comiendo el cocodrilo, ¿verdad? Ahora vamos con otro ejemplo que nos pide aquí. Solamente vamos a remarcar los que estén correctamente, ¿sale? A ver, esta es una cantidad más grande. Son los que ya vimos, el diecisiete y el veinte. Dice diecisiete es menor que veinte. Y sí está bien porque se está comiendo al más grande. También lo remarcamos, ¿sale? Entonces, vamos a observar bien todas las cantidades y vamos a ver si están adecuadas. ¿Sale, chicos? Es la página ciento cuarenta y cinco. Después, por último, nos vamos a ir a la página ciento cuarenta y seis, que nos dice lo siguiente. Cuenta los elementos de cada colección y escribe el signo menor que donde corresponde. Este es el signo menor que y lo vamos a trazar nosotros solitos, ¿sale? En donde sí esté correcto. Pero ahora lo vamos a hacer con colección de cosas, de objetos, ¿sale? Y aquí nos dice, tenemos una colección de sandías, tenemos dos sandías, dos sandías en la primer colección. Solo falta colorearlas, ¿eh, chicos? Pues aquí son dos sandías y aquí tenemos una, dos, tres. A ver, chicos, ¿qué colección es mayor? A ver, o menor, más bien. Aquí solo hay dos y aquí hay tres. Está correcto, chicos, porque dos es menor que tres. Y aquí nuevamente el cocodrilo sí se está comiendo la colección más grande, entonces sí es correcto. Y ponemos el menor que lo dibujamos solitos. Igual vamos a contar las manzanas, las peras y las uvas. Y solo en el caso donde sea correcto vamos a escribir a trazar el menor que, ¿sale? Y colorear los objetos de las colecciones. Espero les haya quedado claro, chicos, ¿sí? Y por última vez les digo, mayor que tiene la boca abierta hacia el lado derecho, menor que la boca abierta hacia el lado izquierdo, ¿sale? Siempre van a buscar comerse a la colección más grande o con mayor cantidad. ¿Sale, vale, chicos? De todas maneras, les dejo el video para reforzar el tema del día de hoy. Y si llegan a tener duda con mucho gusto, yo puedo apoyarlos a resolverlo. ¿Sale, chicos? Que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho y nos vemos mañana martes. Les mando un abrazo a todos.